El Cristo Petrolero sirvió de escenario para la ceremonia de cambio de mando del Departamento de Policía Magdalena Medio, cuyo nuevo comandante es el Coronel Henry Ramírez Ramírez. Realmente es una bonita oportunidad que me da el mando institucional con el objetivo de cumplir las diferentes directrices que se manejan del nivel central, seguir trabajando por la comunidad, garantizar la seguridad de la comunidad de esta región del país en articulación con las diferentes autoridades. El oficial hizo énfasis de lo que caracterizará su gestión al frente del demand. De acuerdo a los parámetros legales, siempre respetando los derechos humanos, eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca vamos a pasar por alto los derechos que tienen todas las personas como seres humanos. Garantía, comunicación directa, diálogo permanente con los líderes comunitarios, con el sindicato, con todas aquellas personas que quieran tener apoyo a la Policía Nacional, vamos a estar ahí. Y los que no también, estamos para prestar este servicio que es lo fundamental en la institución. También indicó Ramírez Ramírez a Enlaces Noticias lo que ha sido su labor hasta ahora en la institución policiva. Coronel Henry Ramírez es un oficial de la Policía con más de 29 años en la institución. He transitado por diferentes unidades, tengo mucha experiencia en policía judicial, igualmente fui comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, también fui subdirector de la Dirección Antisecuestro. Esa experiencia lo que permite es poder nosotros tener un contexto amplio de la problemática de esta región del país y así mismo contrarrestar esa problemática. A la ceremonia de cambio de mando hizo presencia el secretario del Interior del Departamento de Santander, los alcaldes de Barranca Bermeja y de San Pablo, y destacados representantes de la Fuerza Pública del Oriente Colombiano. ¡Gracias!